En el corazón del Pura Vida, dos tradiciones se entrelazan. La banda municipal de Sarcero, como único representante latinoamericano en el Desfile de las Rosas 2024. Y esta ancestral cultura se une en armonía. Sus trajes, nuestros trajes, ahora los de todo un país. Hoy, se unen en igualdad. Con el compromiso de estar uno a uno, Copeande presenta el traje oficial de la Delegación del Talento BMZ. Trajes que engalanarán el Desfile de las Rosas el próximo 1 de enero del 2024. Uniendo tradiciones. Forjando el futuro. Copeande. Juntos por un futuro enriquecido por nuestras raíces.